y Gustavo Yunen peso pesado peso pesado ese nombre de peso pesado te dijeron lo que paso ayer que paso ayer yo brincamos primero bienvenido y segundo primero bienvenido Nionguito y yo entendemos que a Don Jochi no le tocaba ¿Cómo que no? No, 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 es un otro pena demasiado poderoso y que Don Jochi te toque después de Rainier por ejemplo usted entrevistaba a Rainier dime, dime, a Don Rolando González Búnster oye, a mi apellido Búnster a quien más, a Michelle Elhash a todos los apellidos raros a quien más, a quien más nosotros hemos entrevistado a los pesos pesados de cada área ¿Quién es el peso pesado de la radio? Se coló uno Ah, no, que la leyenda es verdad también Ay señores, se vengan a pavar Dato al margen Oye, la voz de Gustavo Ay sí, el locutor Gustavo, vamos a dejarlo aquí Tú sabes que es un sueño mío, está aquí, ¿verdad? Ah, no me dijo Sí, pero además de hace mucho tiempo Te hace mucho tiempo Gustavo está bien por la libertad y la solidaridad De América, Dios mío No, para nada Pero quisiera, quisiera venir aquí y que coge un espacio No sé quién se lo va a quitar Ah, no, pero ya desde ahora ¿Cuántas veces tú quieras? Pero oye, como él quisiera ya él tiene su cabina Ya Por si acaso Ajá Ahora, ¿quién fue que le entrenó esa cabina? Ah, sí fui yo No, la cabina Antes del peso pesado La cabina Pero ¿y en qué? Entrevitando a tres de los principales doctores que tuvieron que ver aquí en el país con la vacuna del COVID-19 ¿Está mal o no? No, está bien Yo soy Yunén Yo soy Yunén Yo soy Alberti Suárez Yunén Mira, Gustavo, explícame ¿De dónde, cómo surge esta idea de hacer este pesos pesados? Y lógicamente haciendo una variación porque eso es lo más importante que tú sabes como yo siento como que como que están acabando la figura de invitamos Yo a veces me pongo a pensar que tienen pocas Ay, María Santísima ¿Y de qué van a hablar? ¿Y a quién van a buscar? Se la acabó Y nosotros nos repetimos que lo grande Que no lo repito Nos repetimos invitados O sea que aquí hay más ricos que figuras Es verdad Pero tú lo estás yendo, María y por la libertad a él Es verdad Dale un por la libertad Por la libertad Légalo, por favor Oye, sí Porque esa es la voz de Gustavo Yunén Oye, lo hay Vamos a ver Por la libertad y solidaridad de América desde Santo Domingo transmite el mismo golpe Sí, pero bien Sí, claro Mira, Gustavo Entonces explícame esa experiencia O sea, ¿cómo surgió todo? Mira, nosotros nosotros comenzamos tratando de hacer un proyecto de ley a favor de la educación Y cuando nos dimos cuenta de lo complejo que era dijimos, oye vamos a hacer algo más sencillo Y dije, vamos a un estudio En eso estaba comenzando la moda de los podcast Junté a tres amigos Vamos a invertir aquí los tres Vamos a hacer un negocio que no va a dejar dinero Qué bien Un negocio que no va a dejar dinero Por diversión Hay que ser pesos pesados para eso Junté a tres amigos pero él sabe a cuál fue lo que fue a buscar Y esto es para divertirme Ya, exacto Esto lo hago No, para educar Para educar Entonces nosotros dijimos Para que llegue la educación hay que tener ingresos Entonces hay que comenzar por los negocios Que la gente aprenda a hacer las cosas bien hechas ¿Por qué? Porque lo que predomina en las redes sociales Gánate dos mil dólares diario Gánate diez mil dólares la semana Y eso es cierto Usted tiene cuarenta años Nos lleven emprendedores También nos lleven gente que herede Nosotros hemos llevado a muchos emprendedores A don Luis Marino por ejemplo de Adrián Tropical De él Es un emprendedor Marino Es un emprendedor A don Luis Rodríguez Yo no quiero decir mamar ¿Cómo es? Don Luis Rodríguez por ejemplo que tenía nació con con piso de tierra y el hombre es dueño de Puchán Sí, es verdad ¿Dónde está Adrián? ¿Era un carrito que había ahí? Sí, sí Loomis Creo que se llamaba Loomis Correcto Loomis Correcto Entonces Y la idea es esa básicamente Nosotros identificar gente y no necesariamente rico gente que han tenido éxito en su área para que todo aquel que esté en esa área se sienta ya sea inspirado aprenda cómo hacer la cosa La idea es que la gente deje de volarse paso Ok Y nada que la gente entienda que se puede decir si tú puedes ser una persona del bien Ok ¿Cuál ha sido el impacto? O sea Ustedes están muy contentos con ¿Qué tiempo tienen ya? Nosotros vamos para para tres años Tres años Nosotros vamos para tres años Amén en YouTube ¡Qué cego! ¡Qué cego! ¡Qué cego! ¡Qué cego! Usted no venía ahí ¿Qué pasa? Para ver para chequearme ¡Ay Dios! Usted lleva 17 mil en YouTube ahora chequeé justo porque nosotros porque nosotros tenemos algo diferente a otro programa y es que va escalando con el tiempo es decir este fin de semana yo estoy casi seguro que eso va a llegar a 40, 50 mil ¿De qué hablo el señor mayor? Más o menos un preview él hizo la historia él hizo la historia no le diga para que él se faje a verlo fájate en el fin de semana Tiene que verlo Álvaro un hombre con cero te hace rechazo porque todos los comentarios positivos lo ama el pueblo ama de cien papá para lo mejor algo así es por el respeto cierto Chisanto ¿Quién tú eres? Chisanto ¿Quién tú eres? Cuando comenzó en bicicleta Todo el mundo te conoce todo el mundo aquí te quiere Lo voy a escuchar ahorita Lo voy a escuchar Te melodía para acá Yo lo vi ¿Qué quiere? ¿En Spotify o quiere? Lo vio en YouTube Dime que lo voy a ver en uno de los dos No YouTube ¿Dale en YouTube? Sí Para que lo vea Para verle su carita Ellos tienen un sistema que me llamó mucho la atención ¿Cómo es que ustedes hacen? ¿Ustedes lo suben en Spotify como en la madrugada? A las 4 de la mañana Porque la gente que generalmente le interesa este tema hace ejercicio los lunes Y nosotros publicamos a las 6 de la mañana Y la gente me decía Eso no es lo loco Ya está listo Tíralo ahora No, no No, no No, no Y nosotros hemos hecho todo un ecosistema digital a las 4 de la mañana Spotify 7 de la mañana YouTube Pero tenemos una página web por ejemplo que la gente puede acceder y hay un book club Un club de libros Oigan eso ¿Qué fue lo que es? Un book club No le di en el efecto Pero tú sabes lo que significa eso Eso es como una como una cajita de Un club de lectores De lectores Un club de lectores Primera vez que ve un club de lectores aparte del periódico Que Sabemos Primera vez que ve un club de lectores aparte del periódico Que Sabemos Porque todo un club de cerveceros el club de que se yo el club de los foros el club de los mustres no sé qué la motoneta Un club de lectores Y no yo quiero aportar algo Quitando la chelcha yo quiero aportar algo que por ejemplo dentro de todos los podcasts que han surgido hoy en día que como que más de lo mismo mucha chelcha que bueno que existe un podcast donde uno puede escuchar historias de gente que ha tenido éxito y tú poder ver el ejemplo de cómo esas personas han perseverado con el tema del tiempo de poder pero lo que estamos dando se van a acabar las figuras si no las figuras se van a acabar hay podcasts que están llevando a estar vecino ya hay podcasts que están llevando a estar vecino ya vecino una gente que vive al lado de su casa siéntate ahí y comienzan a hablar porque ya esto no es Miami que Miami tú el que cruza hace un concierto cae yo siempre he dicho que Miami aquí somos 40 artistas Miami es como la esquina del mundo claro exactamente Miami tú pones un programa diario de entrevistas y todos los días hay una gente pues todos los días hay una gente de gira en un teatro pero aquí somos 40 artistas oye una cosa Gustavo pero tú estás con tu hermana también ahí está mi hermana Patty Yunen que es la representante de Google aquí en el país oye no no son pesos pesados tú viniste a perrear espérate pero tú la dinastía Yunen espérate yo estaba sentado al lado de la representante de Google en Panamá Puerto Rico y Dominicana y usted no se tiró ni una foto ni una fotito pero ¿y por qué ella lo vio? oye ahora va a sacar un tabú ahora para que venga él va a sacar un tabú para que venga él pero ahí está la UAS por la clase en la UAS fue la bomba de ser aquí mira hablando de educación nosotros pero de universidad yo no me formó oye era representante de Google y está dando clases en un libro y ahora clases de quién está dando yo me imagino que hay mercadeo ajá porque atiende lo que tú dices Integrated Marketing ah no Integrated Marketing ah porque el marketing ahora marketing como marketing digital cuando en su inicio en NYU una muchacha ¿dónde? una pregunta una pregunta una pregunta ay espérate fíjate porque tú sabes que Albert estudió mercadeo ¿con qué? sí pero no dije con la 5P como la estudié yo que me la aprendí aplaudiendo ¿cómo era? productos precios 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 no no di los 5 aplaudir di los 5 aplaudir di los 5 aplaudir no 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 plaza no precios eso no es nada yo me aprendí oye yo me aprendí las preposiciones por Glennie Díaz en Fetilindo las preposiciones son 19 en general y nos da la relación que entre dos palabras hay ante bajo y así fue que yo me la aprendí con una canción de Fetilindo si no no me la aprendo nunca y de Adafir por Gustavo que estudió en la UAS ayúdame ahí pero la llevamos por favor en la Universidad Autónoma de Santos mira hablando de educación pero espérate no te sale podcast ya acabó como era cuando tu salías de Villafaro no porque yo tengo mi historia de emprendimiento me sale podcast yo tomaba mi autobús yo tomaba mi autobús yo tomaba mi autobús como toda joven soñadora e inquieta miraba a lontananza y veía ese autobús boteando el panorama a oscuras y veía a la señora que vendía té pero tus labios y mis labios con mi mochilita así y mire con mi mochila llena de sueños y de útiles escolares y tomaba ese autobús que rezaba de la siguiente manera Duarte Benito Parque Marión Feria Kilómetro 12 Duarte 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 Benito Parque Marión Feria Kilómetro 12 Se llevar y levan la lleva ¡Pum! Pa' atrás pa' atrás pa' atrás pegadito pegadito ¡Como no! Yesúbete Allá pero espérate que no me he sentado ¡Él es pa' allá! Y cuando volví a pa' Villafar wow yo he vivido cuando volví a pa' Villafar cuando volví a pa' Villafar Y después me compré la morena Me compré la morena Mi primer vehículo Luego cambiamos de color A la pelirro y nos quedamos ahí Se sienten contentos Satisfechos Nosotros tuvimos un momento súper especial En la temporada pasada Porque nosotros regalamos 10 becas en la Pucamayma A través del programa Que era parte de ser coherente Si es verdad que estamos educando Vamos a dar educación formal Y junto al TEP de la Pucamayma Nosotros tuvimos 10 becas en 5 carreras diferentes Y esta temporada vamos a dar 15 15 becas Pero para becas Todo cubierto Nosotros le pagamos hasta la prueba Poma Que es la prueba para poder calificar Si sí o si no La prueba Poma Y eso es para carreras específicas Son carreras técnicas Hay de logística, hay de mercadeo Hay de administración de pymes, hay de todo Hay muchas, muchas carreras Pero fue un momento súper, súper especial Porque estas personas llegaron con sus familiares Y yo llevé a mi padre Le dije, vengan, para que vean lo que estamos haciendo Que no es inventando Y la lloradera ñanga Porque es que nosotros ¿Quién es el que más necesita esto? El que no puede El que tiene ganas Y el que tiene mérito Porque estos muchachos Los que aplicaron Tienen que tener buena noche De bachillerato Y pasar la prueba Poma En un amor social Una pregunta Todos los grandes pesos pesados De este país Tienen que tener un apellido raro Porque ahí no hay ni un moquete Ni un pere Ni un nada de eso Pero hay de todo ¿Seguro? Sí, 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 sí Pero ¿Quién es el peso pesado de la radio? No, nada más por eso Nada más por eso ¿De su generación? ¿Quién es el hombre más relevante? De la radio como negocio Ay, míralo Y fue en actitud Con su saco Con su saco en actitud Ay, pero serio Pero serio Juan, el concentrado El tamo de política Ay, míralo Mira Ni qué modo de política Ni qué modo de política Ay, el debate electoral ¿Y a qué no fue eso? Nosotros arrancamos a las 6 y media Más o menos ¿De qué hora? De la tarde No, no, no En las 11 de la mañana 11 de la mañana Esa es una buena hora para él 11 de la mañana Vámonos para la calle Vámonos para la calle Con Gustavo 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 Yunén El hombre de pesos pesados Que está con nosotros Ya la madre tiene hasta su gorra De pesos pesados ¿Qué? ¿Me la tranquilé? ¿Qué? ¿Me la robí? ¿Te la robaste? ¿Te la liquide? Aquí tenemos nuestras gorras De pesos pesados Ahí tienen Vamos a ponerlo ahí Vámonos para la calle Dame la negra Dame la negra Los 10, 15 y 30 Se lo pueden poner Exactamente El panel se revienta 540, 10, 6, 5 Con el 809 540, 10, 6, 5 Con el 809 Llama, llama, llama Llama ahora Llama ahora Aló, buenas Aló, buenas Se revienta el panel Con Gustavo Yunén Se revienta el panel Con Gustavo Yunén Aló, peso pesado Por aquí estamos Por aquí estamos Ah, no Aló, buenas Vamos a hacer un intercambio Llévanos a tu programa Y ven para acá Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Buenas, ñoñe Buenas, aló, buenas Venga, venga ¿Peso pesado? Sí, señor Aló No, no puede llamar 8, 0, 9, 5, 40, 10, 6, 5 Buenas Buenas, hola, Jorge Hola, mi amor Eh, nada Felicitar a Gustavo Por el programa Y preguntarle ¿Qué es cita Para aplicar Para las becas Que el programa Aprove? ¿Qué se necesita Para aplicar Para las becas Que ustedes tienen? Súper fácil Pueden entrar a la página web Pesospesados.do Y hay una sección Que dice becas pesadas Y ahí hay un formulario Lo completa Y manda los archivos Que están ahí Súper fácil Mercadológico Súper, súper fácil Becas pesadas Atractivo Al mercado O si no No, becas pesadas Me imagino que si entran Al Instagram También tienen el link No, en la biografía ¿Cuál es el Instagram? En pesos pesados Pesos pesados RD Pesos pesados RD Aló, buenas Ya serán Pesos pesados Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Mira para Darle las gracias A Gustavo A Paty A Javier No me pierdo El podcast Gracias hermano Excelente, excelente Excelente aporte Están haciendo Muchas gracias Saludos de Santiago Saludos de Santiago Santiago Fuerte La idea fue mía Yo le expliqué a ellos Yo le expliqué a ellos Hace unos meses Le dije Miren Yo entiendo que Con las relaciones Que ustedes tienen El tema de las becas Los invitados Por demás Tú eres el que hace No, yo le hice El concepto en general Oye, oye Me metí un concepto Y ella lo estaba corriendo Sí, lo mismo es Robar ideas Y coger crédito a Jenny Sí, que robar ideas Buenas Esa se cae Buenas Pesos pesados Gustavo Yunem Buenas 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 Usted sabe que yo Escuché ese podcast Por primera vez Por mi hermano Cifrido Salvador Cuando el Invitaron a Al dueño de Arayet Ah, muy bien Víctor Pacheco Eh, amigo de nosotros Víctor Pacheco Un tolete Joven Y peso pesado Y fajao Ya hace mucho tiempo Con un simulador Fajao y arretado Sí, pero oye Meto Víctor me llevó a mí Una vez A un simulador Que tenía él Con su padre Ahí en Guaunkel Plaza Yo creo que era en Ágora Él no le contó eso Que tenía un simulador Y ahí comenzó Como que el tema De la aviación Era como un sky Sí, sí, sí Así mismo Y mira por donde vamos ya Pero ese hombre Tiene una aerolínea Y comenzó Porque vio A un hombre En unos speedos Un ruso Y se le acercó A decir ¿Qué es lo que ustedes Están hablando de aerolínea Y demás? Lo pueden escuchar En peso pesado Así comenzó Fue frequeando Sí No, no No, no No, no No, no Por eso Por eso Por eso que yo estoy diciendo Por eso está aquí Señores Peso pesado Lo ten Tochimia No, no Lo es loco Buenas Buenas noches Buenas Ya limpiaron Buenas Sí Aló Sí Ocho Alguien me habla ¿Quién me habla? Díselo tú, Albert Pedrito Estilo Ah, Pedrito Estilo Ya tú Tú, Albert Mira El algoritmo Está bacano ¿El qué? El algoritmo Yo tengo todas las cuentas De Hochi Divertido Y todas las cuentas Me está saliendo El posta De los muchachos Peso pesado Ah Me parece bien Tantagueado Hochi El algoritmo De la tarde Pero lo que él está diciendo Espérate Que él está diciendo Algo muy importante El algoritmo Tú lo ayudaste Con el algoritmo También Porque ahora Con tu presencia Y en peso pesado Ese algoritmo Da un giro De un grupo de gente Que no lo oía Y ahora le está saliendo En el search En el Instagram Ah, pero tú sabes El amplificador De público Pero yo sé Porque yo he tenido Que arreglar mi celular ¿Por qué? Porque yo tenía Mi celular Tú sabes que como uno Es figura Mi celular Desde que tú lo abres El YouTube de mi televisión No es la misma del celular El de la televisión Está limpiecito Pero el del celular Cuando yo lo abro Eso es chisme Y rebus Porque es que uno Se pasa el día entero Yendo Y desde que yo lo abro Eso es chisme Entonces yo un día Me pasé dos días enteros Viendo entrevistas Viendo entrevistas Y más o menos Lo limpie el algoritmo De mi celular Y entró Entonces tú le hiciste Un cambio al algoritmo Del programa Que ahora tiene Un público que no oía Y ahora lo está oyendo Bueno Que quizás lo necesita Que lo necesita Porque el peso pesado No es para el que ya lo logró Es para el que sueña Con lograrlo Exacto Exacto Anótate mil Wow Está casi Casi en peso pesado ¿Puedes mandarte algo? Mira Mira Dice por aquí Omar Morales Que le encanta el trabajo Y que El que ustedes hicieron De Eduardo Cruz De esta temporada Ha sido Uno de los mejores Tremendo Después del de Hochi Después de Míralo ahí Pero míralo ahí Pues yo no estoy mintiendo Yo no estoy de ahí ¿Qué dicen? Ay verdad No pues yo no miento No pero usted Podría dejarlo Uno de los dos No pero Se toca decir Usted le ha querido Dándose su bombo Un tremendo episodio ese Y ese Eduardo con una estrella Él es el CEO De Grupo Humano Sí señor Y óyeme Y tener la oportunidad De escuchar el editor De una persona Con facturaciones De 750 millones de dólares Yo creo que llama la atención No solamente Pero Dios mío Hay cuatro clases Oye Hay cuatro clases Eduardo Oye Eduardo ¿Tú lo conoces? Hay cuatro clases Eso es lo más humilde del mundo Lo voy a saludar Eduardo Lo más humilde del mundo Es más Si yo no te digo Él se puede sentar Y yo te voy a decir Mira Ese es el hombre Ese es el hombre Y empezó como empleado De esa empresa ¿Verdad? Sí Cuando tenía otros dueños Y Antes de todos los problemas Que generó La aparición de esa empresa Y su papá Era un Es su papá Un gran hombre Un hombre muy inteligente Pero es tan duro Que somos competidores Y yo le invito a como quiera ¿Cómo así son competidores? Nosotros somos competidores Y es tan duro Que le invitamos como quiera Correctamente Por eso estoy hablando de Y él tiene una hija Que es Sandoz Comedy Sí Sandoz Comedy No relajes Bella Break ¿Cómo se llama ella? Bella Cruz Bella Cruz Ah, Bella Cruz Sí Yo la conocía a ella Bella Cruz Bella Cruz Ah, pero qué linda Mira, hablando de peso pesado Vamos a saludar al peso pesado De la salsa Chino Méndez Que está en situación Chino, pero ¿y qué hago? Míralo ahí Míralo ahí Chino es nuestro El peso pesado de la salsa Chino Méndez Es sidimanía Le sale su historia Chino Le sale su saludo Don Ochi No sea mezquino Chino, que dice Don Ochi Que sí Que usted es el peso pesado Lo está bloqueando No lo bloquee Doctor Rondón Míralo ahí Qué factura Qué factura Sí, pero como quiera Y vuelvo y te digo Si él lo dijo Tanto lo puede decir Claro Muy bien Doctor Rondón Alba, ¿cuántas cotizaciones Usted tiene? No vaya ya Pero a ese nivel así Usted va por ahí No, de 300 millones Doctor Rondón Usted ha visto pesos pesados Usted ha tenido La oportunidad de ver este trabajo Tan interesante No, no he tenido la verdad La oportunidad de verlo Aunque sí Lo he oído mencionar Y te prometo que Ya que una figura como tú Por fin Fue reconocida como lo que eres Un peso pesado De la comunicación Una leyenda Una leyenda De la comunicación Un hombre que se ha hecho A sí mismo Pues evidentemente Que el primer programa De ese podcast El primer podcast Que voy a ver Díganle la verdad Es el donde está José Luis Santos Mar No lo levanten Y díganle la verdad José Luis De la nada más le digo No hay guay No lo hará No lo hará No lo hará Pero espérate Pero entonces Díganle la verdad ¿Qué es lo que Patito lo hará La representante de Google Aquí? La representante de Google En el país En Panamá En Puerto Rico Tú ves todos los anuncios Que salen en YouTube Ajá Los anuncios que salen En cualquier Que se yo Remolacha Cualquier página web Los anuncios de Google Ella es quien lo vende Aquí en Panamá Y tiene una comisión Es por cada venta Con ella Esa es la mujer Pero lo vamos a hacer aquí Si quieres estar informado Si yo quiero poner Por ejemplo Divertido el domingo El contenido Yo puedo hablar con ella Y tú puedes incluso Por ejemplo Tú puedes comprar Un espacio en el Search Que la gente diga Ponga programa de radio Programa de televisión Y que salga En el buscador Un saludo a Search Ocar Y yo poniendo 100 dólares para obra Vamos a tirar La parte mañana Mira para la obra A primera hora A primera hora Dame el número de ella Tengo varias propuestas ¿Qué tú vas a anunciar? Servicio de dimensión Alberto Mena Desde que la gente ponga Aunque sea para buscar Como que salga Albert Mena Ahora sí Un tipo que quiere Estoy malo del azúcar Desde que ponga Albert Mena Estoy malo del Albert Mena Y la gente preguntando Sale tanto Lo grande es que La palabra clave Se compran También Claro Usted puede decir Yo quiero hacer Como una Una subasta Como una subasta Yo voy a decir Auction Una subasta Además estamos aquí Entre todos Por lo menos cerca Llegamos Uno hace una subasta Y dice Yo quiero Hacer una subasta Por la palabra divertido Y cada vez que uno Busca divertido El que más pague Por esa palabra Sale del primero Sale tu programa Busca algo en Google Y ustedes verán Que dice patrocinado O sea Si tú pones en Google Tú paga un billete Tú paga un billete Y si yo pongo en Google Temprano Que es un hombre divertido Y lo primero que sale Divertido Divertido con Hochi El domingo pasado Y lo primero que sale Eres tú Y después sale Significado divertido Pati me va a matar Por estar hablando de esto Pero por ejemplo Si yo soy competidor De Irving Yo puedo Comprar el nombre Irving O sea Entrar en la subasta El nombre Irving Alberti Entonces cada vez que buscan a Irving Le va a salir Gustavo Yunez abajo Vamos a llamarla Ella está dando clase Vamos a llamarla Dile que se puede hacerle caso A la gente Pensá que sea mujer De la clase ahora No vamos a venir A la manilla de la clase Quítate esa mujer Hablando con unos japoneses Ella va a tener que venir para acá Y es otra cosa Yo le voy a decir A ella Voy a comprar una palabra Una subasta Gracias Que cada vez que pongan gracias Salga el vermena Pero porque Ah pero eso no es así O como El como El como Exactamente Como saber No es porque Todo el mundo busca Como saber Que tengo apendicitis O que significa Como saber Que sufro de la prótata No es más Que significa Que significa Los políticos Los políticos Acuden mucho a eso Que hacen los políticos Bueno porque tú sabes Cuando hay elecciones Por ejemplo Un político Participa de esa subasta Y para que cada vez que Hablan de política O escriban la palabra partido Salga partido Revolucionario tal No o buscan la persona Más popular Dentro de la política Como dijo Gustavo Y cuando buscan el nombre De esa persona Lo que sale es el Exacto Sabes que con los temas políticos La plataforma Facebook Meta Google Instagram Se descuidan mucho Ellos no te dejan patrocinar Igual que Que algo comercial Puramente comercial Pero cuando tú escribes Nombres de políticos Normalmente te sale Sí Porque son búsquedas orgánicas Son búsquedas orgánicas Correcto Siempre así O sea por lo menos Yo que me gusta la política Siempre que busco algo Sobre política Aparecen otros políticos Y muchas veces Son políticos Antagonistas ¿Qué es lo que te busca? No por ejemplo La Por ejemplo a mí me gusta La geopolítica ¿Cómo está la encuesta Ahora mismo? La encuesta Hermano espérate No no espérate No me metes cuenta A mí me gusta la geopolítica Porque en un mundo interconectado Como el que tenemos hoy ¿Cómo está bien? Antes de tú sugerirle O recomendarle A un cliente Por ejemplo una inversión Tú tienes que ver Cómo está la guerra En Medio Oriente Cómo está el tema De la guerra de Ucrania En qué está el lío De Ecuador De Ecuador y México Fíjate por ejemplo Yo tengo un amigo Sí Mira por ejemplo Perdón Yo tengo un amigo Espérese Pero usted me acaba de decir Que eso le da la marca de roles El lío de Perú Claro Porque probablemente Las ventas disminuyan Un ejemplo Por ese tema Pues yo tengo un amigo Por ejemplo Que es una figura Muy muy conocida En la República Dominicana Que es productor de cacao El precio del cacao Se disparó De 5 mil pesos A 14 mil En tres días Y él Como en el mercado del cacao Tú puedes vender Por adelantado Garantizar el precio Él se dijo El récord 14 mil Por quintal de cacao Y 10 días después Estaba a 30 mil Ay María Ah ¿Por qué? Porque En Mali Y en África Llegó una plaga Y han decidido cortar 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 las plantaciones De cacao Y sembrarlas de nuevo Por consiguiente Habrá que esperar Entre dos A tres años Para que esas nuevas plantaciones Puedan producir Por consiguiente El precio del cacao Se va a mantener alto Y el precio del chocolate Y de sus derivados Entonces por eso O sea que el chocolate Va a subir Sí, claro Ya está mucho más caro Ay, yo iba a comprar uno ahora Pero voy a dejar para después Bueno, pues Para que va Para una actividad Que yo le diga eso a un cliente ¿Usted sabe cuánto cuesta un show en Europa? ¿Cuánto están cobrando ahora mismo? En Dubái Por un espectáculo ¿Usted sabe cuánto? No, está fuerte No sé cómo explicar Se lo han estado No sé cómo explicar eso Bueno, pero es que es distinto Es que por ejemplo Si alguien viene a comprar Una finca Con la intención De crear una plantación De cacao Debe conocer de eso Claro Ah, pero si es para Por ejemplo Cosechar azúcar Hay una guerra Contra el azúcar Por el tema De la salud De la salud Claro que sí Entonces Ahora mismo Las posibilidades Eso es tendencia Ahora, todo contra el azúcar De éxito a futuro Entre comprar tierras Para sembrar azúcar de caña O comprar cacao Hay Ya estoy sembrando una mate de cacao Tres en mi casa Esa mañana Bueno, cuesta como cinco pesos Un grano de cacao Con todo a treinta Dice aquí Mi amigo Pedro Arias Mi amigo Pedro Arias Que el peso pesado De Carlos Iglesias Que le encantó Duro para la juventud Y los creyentes En la fe de Dios Incorporada en el trabajo El resurgir Como el ave fene Correctamente Mira, me escribe Archilópez Archilópez Ese sí es bueno Y ciertamente Lo recordé Que Eduardo Eduardo Cruz Empezó con José León En cervecería Sí, correcto En mercadeo El paso de mercadeo A entrar a este mundo De los seguros Que es bastante diferente Mercadeo de cervecería De cervecería Archilópez Arrancamos ya ¿Cuándo es que van a arrancar? Come colita Aunque sea pasado Por favor Por favor Pero tú eres Mío Tú tienes que salir Van a salir Todos Atención Archilópez No te veo De lo tomando Tres últimas Tres últimas Tres últimas Tres últimas Preguntas Para Gustavo Yunen Que está con nosotros Pesos pesados Oye Dímalo Dile a Manin Que aproveche Que ese señor Sabe de Google Para que le limpie El algoritmo Cuando uno pone Mujeriego Sale Ilvin Todavía ¡Mujeriego! Esperate Que aproveche Que eso Está aquí Gustavo Que está aquí Para que hable Comparte Para que te limpie Tu algoritmo Cuando uno pone Mujeriego Y sale Ilvin ¡No! 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 Sí, pero A propósito Dile a tu hermana Que me ayude Ahí en las imágenes Por favor Porque están saliendo Matrimonios viejos Ya ¡No! ¡No! Yo salgo ahí Como con gente Diferente Dile que me ayude ¡No! ¡No! Gustavo Gustavo Yunen Está por aquí ¡Pesos pesados! Oye Déjame decirle Que los como yo creo que están haciendo un buen trabajo, y una de esas, como dice el maní, no todo es farándola y chisme, en la universidad de mi esposo, mi esposo ya tuvo una clase, que el profesor mandó a ver el episodio, o los episodios especiales que ellos hicieron, con la gente de César Inglésia, cuando iba a salir pública la empresa, o sea que no, el podcast ya está funcionando incluso como, con propósito educacional. Es interesante, eso muy bien, mira también me habla mucho, de que el que le hicieron a Madeline Martínez, una montra, una montra de CCN, vicepresidente, Madeline mía, mía, Madeline, mía Madeline, cuidado, Madeline, gente de Jumbo, jefa, jefa ya, claro, nuestra, estamos de aniversario casi, Flow México, atención, un locolate, estamos de aniversario, Jumbo está de aniversario, yo sé que está de aniversario, buena, pero mira, me está gustando algo, Gustavo Buenas, mi querido, mira, ya que Gustavo está escuchando, el único que he visto dos o tres veces, porque tengo una vena emprendedora, fue el de Juan Carlos Pais, o Pais, no sé cómo se pronuncia, Pais, Pais, es excelente, excelente episodio para el que sea emprendedor, es el verdadero emprendedor en serie, Juan Carlos Pais, dueño de Starbucks, dueño de, tiene, ¿qué? ocho, diez marcas, aquí en Centroamérica, criollo, dominicano él, ¿cómo? dominicano, Swarovski, Pandora, P.F. Chang, P.F. Chang, Starbucks, tiene planta de gas, tiene de todo, wow, y ha sido poco a poco, poco a poco, y bien calladito, mira que bien, bueno señores, una última, buena, bueno Gustavo, invita a la gente entonces, mira me ha gustado algo, muy interesante, aparte de todo esto, es que fíjate como ya se están utilizando, estos trabajos de podcast para, eh, ser como referencias, en la universidad, miren esto, miren lo otro, o sea, es un, es un trabajo muy interesante, y lejos de, de este mundanal ruido farandulero, ay, ay, mira, así que generalmente la gente le escucha, de carretera, tranquilo, o en el gimnasio, muchas veces, en el gimnasio, en la caminadora, nosotros lo que nos levantamos temprano a las seis, pudo que no nos da, a mí no me da el día, a mí no me da, a mí me quilla, acotame, ya se acabó, hay que acotarse, ya están reportando que están viendo el, en YouTube, la entrevista de Don Jochi, ah, pero muy bien, tú verás que de aquí, va a ver que mandarle algo, al mismo golpe, de aquí al lunes, de aquí al lunes está en cien mil, no, ¿cuántos tiene ahora mismo? oye lo que te voy a decir, te voy a hacer un pronóstico, Diana, oh, 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 ¿cuánto tiene ahora mismo? Vamos a buscarle en YouTube, en YouTube, allá voy, 17 mil, 17 mil, de aquí a las 12 de la noche tiene 20 mil, oh, 3 mil más, ¿ya hay ahí? Claro, ¿cuánto tiene? tiene 17 mil, y sin tapón ya, y sin meterle al bloque, ah, 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 Gustavo, y una ingracias por estar aquí en el programa, de verdad que tienes una invitación abierta, tantas veces tú quieras venir una tarde, no, es porque le dijeron a lo de Google, yo te quiero que venga todos los días, no, es que venga la hermana, sí, hay que traer a Paty, hay que traer a Paty, hay que traer a Paty, un peso pluma, para los que estamos en el medio, un peso mojo, un peso pesado y un peso mojo, así se llama el grupo de patrón, lo que estamos hociando todavía abajo, peso liviano, peso mediano, peso pesado, lo que no se pueden sentar, tú tienes que hacer un peso moca, que son los que no se pueden sentar todavía, porque los pesos pesados ya se pueden sentar, peso moca son los que están bien, pero no se pueden sentar, ay mi madre, ¿usted se puede retirar ya? no, no estoy torturado todavía, ay Dios mío, alguna información Gustavo, donde la gente te pueda contar, peso pesado, RD en Instagram, recuerden las becas, 15 becas en la Pucamayma, no cualquier universidad, en la Pucamayma, pueden entrar a la página web, pesospesados.do, y en YouTube y Spotify, pesos pesados, y le voy a salir. Muchas gracias, gracias a ustedes. Dios mío, miren señores, recuerden, 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 que IKEA lo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!